En el estado Vargas se inaugura la plaza Bolívar Chávez. Jesús Manzanares se encuentra en el lugar para ofrecernos información de esta importante obra de infraestructura. Jesús, adelante. Así es, Jessica. Muchísimas gracias. Yo estoy en el estado Vargas, un estado, como ustedes saben, ubicado en el centro norte costero de nuestro país. En esta es la panorámica de la plaza Bolívar Chávez, la plaza Bolívar más grande de Latinoamérica y, por supuesto, más grande de nuestro país. El día de hoy va a ser inaugurada con este tricolor nacional de ocho estrellas en pleno centro del estado Vargas. Está precisamente ubicada en el mero centro del estado Vargas, como ustedes saben, un estado con un gran potencial turístico en nuestro país, a donde todos los fines de semana y en los días de azueto, lo vimos hace una semana en el azueto de Semana Santa 2017, como millones de personas vinieron aquí a disfrutar de sus balnearios. El día de hoy, entonces, se va a inaugurar esta plaza Bolívar, como ustedes pueden ver en las imágenes. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, es el encargado de inaugurarla, de ponerla en funcionamiento, pues, sin duda alguna, se va a convertir este espacio de 36 mil metros cuadrados en un espacio de encuentro de los factores culturales, comunales y sociales que hacen vida en el estado Vargas. Aquí, una de las panorámicas de mayor colorido a esta hora de la tarde, luego de un intenso sol que hizo el día de hoy. Entonces, el presidente de la República hace acto de presencia, acompañado por el general Jorge Luis García Carneiro, además de otras autoridades, el alcalde, por supuesto, Alcalá Cordones, del municipio Vargas, del estado Miranda. Son, como ya les había dicho, 36 mil metros cuadrados de una construcción que empezó hace exactamente tres años, que empleó a más de 1.800 personas de aquí mismo, fundamentalmente jóvenes del estado Vargas, que con su esfuerzo, con sus manos, construyeron lo que es la plaza Bolívar más grande de América Latina, superando a la de Maracay, estado Aragua. El estado Vargas tenía, paradójicamente, la plaza Bolívar más pequeña, muy cerca de la compañía huipuzcuana, aquella transnacional que trajo el imperio español para comerciar los frutos del esfuerzo venezolano, del esfuerzo nativo. Y, bueno, con esta construcción pasa a ser el estado Vargas, el estado, la entidad con la plaza Bolívar más grande de este continente. Y es que lleva el nombre de uno de los más grandes hombres que ha parido la humanidad, libertador de cinco naciones, Simón Bolívar, donde también se le rinde homenaje a su principal conductor, el hombre que puso en práctica todo ese legado que habría dejado Simón Bolívar a escala continental, en el ámbito, no solamente continental, sino también en el ámbito de la construcción de un estado social de justicia y de derechos. Se trata del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Como ustedes pueden ver, la bandera al fondo de la plaza, la bandera de Venezuela, rodeada por un arco de banderas de los países que forman parte de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Vamos a escuchar a esta hora el sonido ambiente que se está generando aquí cuando hay plena emoción. Han venido todos los factores sociales, culturales, todos los factores que hacen vida en este estado, los consejos comunales, los voceros de los CLAC, a presenciar lo que significa uno de los actos más importantes en el estado en los últimos cinco años. Y es que la reconstrucción de este estado es quizás una de las obras más importantes que tiene la revolución bolivariana a lo largo de sus 18 años. Además de la misión vivienda, de las grandes misiones, la misión Robinson, la misión a toda vida Venezuela, las grandes misiones de la revolución bolivariana, la reconstrucción después de la tragedia de Vargas de este estado, ha sido quizás una de las obras que ha pasado por alto en los grandes medios de comunicación, pero que mayor impacto ha tenido en el centro norte costero de nuestro país, sobre todo para los habitantes del estado Vargas, que vieron lamentablemente cómo el agua se llevó sus pertenencias y en gran medida también sus familiares. Allí ven en las imágenes que esta hora les ofrece venezolana de televisión, niños que forman parte del... Vamos a escuchar el sonido ambiente a esta hora de la tarde. Nosotros continuamos aquí en la Plaza Bolívar del Estado Vargas, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hace... Él inicia el recorrido que está previsto, se realice por esta Plaza Bolívar del Estado Vargas. Él se encuentra en un monolito de más de 10 metros de altura que va a servir para que los factores sociales y culturales, como vemos a esta hora en las imágenes que les ofrece venezolana de televisión, se reúnan para, por supuesto, debatir y expandir todo su talento para desarrollar los factores culturales de este importante Estado del centro de nuestro país. Allí vemos entonces a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Regional del Estado Vargas, una dimensión de ella, pues son varios los grupos los que están aquí desplegados para darle la bienvenida al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Este espacio donde se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene un aforo de unas 300 personas que se va a constituir como factor, espacio de debate de los sectores culturales, sociales de este Estado. Además, está previsto que este espacio se constituya como el sitio donde el Consejo Legislativo del Estado Vargas realice sus sesiones. Allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, formando parte también de esta iniciativa cultural aquí en el Estado Vargas, visiblemente motivado por el talento de estos jóvenes que se han nucleado en la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Vargas, una de las más importantes que tiene todo el país en materia precisamente de desarrollo cultural. Allí vemos al jefe del Estado venezolano saludando a cada uno de los miembros de esta Orquesta Sinfónica Regional del Estado Vargas, escuchando sus peticiones, escuchando sus recomendaciones también y saludando, como ustedes pueden ver en las imágenes, a cada uno de sus miembros. El jefe de Estado que viene de cumplir con una intensa agenda de trabajo para darle, por supuesto, cumplimiento al mandato constitucional, las atribuciones presidenciales y, por supuesto, garantizar la soberanía nacional y la paz de la República, hoy amenazada, como ustedes saben, por factores radicales de la extrema derecha venezolana. Allí lo vemos, continúa recorriendo parte de este escenario, son varios los escenarios que tiene esta Plaza Bolívar del Estado Vargas, un espacio de gran renombre con grandes cuadros del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, del Libertador Simón Bolívar. Y es que esta plaza lleva el nombre de estos dos gigantes de la historia de la humanidad, cada uno en su tiempo. Bolívar, en el siglo XIX, Libertador de cinco naciones, que impulsó precisamente la idea de la integración latinoamericana fundamentado en los esfuerzos que también habría hecho el precursor de la independencia Francisco de Miranda. Y, bueno, Hugo Chávez Frías quien retoma aquel legado que había sido perdido a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX y lo pone en práctica en lo que respecta a una gran cruzada por la unión latinoamericana y caribeña y, por supuesto, por devolverle al pueblo la necesidad o la capacidad de ejercer el poder desde sus espacios naturales. Esta es, entonces, la panorámica que a esta hora le ofrece Venezolana de Televisión todos los ambientes que ofrece esta plaza Bolívar del Estado Vargas con distintos escenarios. Aquí se han venido, como ya les había dicho en algunos momentos, las mujeres, los jóvenes, los voceros de los consejos comunales, los estudiantes, los miembros de la Orquesta Sinfónica Regional del Estado Vargas, los integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana. Recordemos que están desplegados en el norte de la ciudad, del país, para los actos conmemorativos de los 18 años de la Milicia Nacional Bolivariana que, como sabemos, se cumplieron el 13 de abril pasado y que, por orden del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, han sido, entonces, postergados para esta semana de manera tal que el pueblo venezolano pueda disfrutar de la marcialidad y de la presto operacional de este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha surgido en los últimos años. Vamos a escuchar al jefe del Estado venezolano. Bueno, un gran saludo a toda la Guaira, a todo el Estado Vargas, un saludo al pueblo que nos ha recibido con amor, con devoción, con pasión. Gracias al pueblo de la Guaira, al pueblo varguense, a su juventud, a sus mujeres. Ya vamos a compartir con ustedes los videos de cuando llegamos a la Guaira, bueno, apenas lleganditos, viendo el mar y viendo al pueblo, desbordado igual de amor, de pasión, en la calle, un pueblo decidido a ser libre. Y a defender su libertad. Aquí estamos en la Guaira, gobernador general en jefe de la Lealtad, mayor general, alcalde, querido camarada, primera combatiente, ministras, ministros, compañeros, almirantes en jefa, mayor general, Ornella Ferreira, jefa de la región central, general Cabello, jefe de la SODI, Adán Coromoto, Chávez Frías, ministro de Cultura, Silita. Aquí estamos frente a la Guaira, miren, ahí están nuestras naves de la nuestra gloriosa Armada Militar Bolivariana. Saludo a los comandantes de estas tres naves, nuestra oficialidad patriota y revolucionaria y chavista, y saludo a todo el personal militar, a todo el personal civil, en este acto maravilloso, a los comandantes, el capitán de navío, Julio Rosales Zambrano, del buque de vigilancia Guay Camacuto, presente y siempre consecuente, y sus 64 tripulantes a bordo, oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales y marineros. Saludo al capitán Carlos Correa Peñalosa, del patrullero oceánico Yecuana, igualmente, a sus 72 tripulantes a bordo, y saludo al capitán de navío José Hernández Achi, y a sus 32 tripulantes del patrullero oceánico Cariña. Aquí estamos, llegó el día de inaugurar esta inmensa obra, la plaza monumental Bolívar Chávez, y el arranque ya de la inauguración de este malecón que quedará por los años y por los siglos por venir, el malecón de La Guaira, que va desde acá, desde el centro histórico de La Guaira hasta Macuto, por allá. Qué belleza, qué nos dice el gobernador. Como antes, claro, desde aquí, desde la plaza Bolívar comienza lo que va a ser la cinta costera. Ya nos hemos adelantado una parte, desde Punta de Mulato a Macuto, ya hay una parte bien avanzada. Lo que nos falta es unir este trecho de un kilómetro o cien metros para continuar hasta Macuto, decir que es una de las más largas que tenemos. Un espacio cultural, deportivo, comunitario para la felicidad de nuestro pueblo que va a tener también su cafetería, su restaurante, está buen viento, buena mar, ¿ah? Y la bandera del tricolor, como debe ser, así es nuestra bandera, la bandera de la patria que nació un 19 de abril de 1810, así, oficiales de la patria, pueblo, pueblo, pueblo que me escucha, juventud, amarilla, azul y roja, en ese orden, la trajo Miranda cuando fundó Colombia, la trajo Bolívar, y esa bandera así, amarilla, azul y roja, obtuvo la gran victoria de Ayacucho, de Junín, de Boyacá, así fue que lo tuvo, con sus ocho estrellas, ocho estrellas, incluyendo la estrella victoriosa de Guayana después de la batalla de San Félix, así es nuestra bandera y así será, nadie la terriversará, aquí estamos pues inaugurando parte de las obras de los cuatro años de gobierno bolivariano y revolucionario, bueno, que suene la música, que brille la cultura, adelante, adelante, bien, entonces este es el ambiente que se genera a esta hora de la tarde aquí en la plaza Bolívar Chávez en el estado Vargas, ubicada en toda la avenida principal del estado Vargas, la avenida Sublec, que conduce, como ustedes saben, a los principales balnearios del estado Vargas, quienes no viven en el estado Vargas, sino que más bien viven exactamente en Caracas, Los Teques, en el estado Carabobo y van a disfrutar de los balnearios de este importante estado de nuestro país, obligatoriamente deberán pasar por el frente de esta importante plaza del estado Vargas, con lo cual, además, podrían hacer una parada turística que le garantizaría una vista al mar extraordinaria. Allí vemos, entonces, al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haciendo parte del recorrido, vamos a escuchar parte del sonido ambiente que se genera en una de las paradas importantes de esta plaza, Bolívar Chávez, que se inaugura el día de hoy aquí en el estado Vargas. ¡Gracias! 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 Bien amigos, escuchábamos a la Orquesta Sinfónica Regional del Estado Vargas con los niños y los jóvenes que forman parte de este talento regional al mando y dirigida por el maestro Domenico Lombardi. Y aquí una tribuna de hombres y mujeres que se han venido desde todos los rincones de las 12 parroquias del Estado Vargas para presenciar la inauguración de esta Plaza Bolívar Chávez. Allí vemos una de las atracciones con lo que muchos de los que pasen por aquí seguramente lo veremos tomándose fotos con esta Plaza Bolívar Chávez. Allí ven los rostros de los niños, los jóvenes y por supuesto de todo el talento cultural del Estado Vargas que se ha venido hasta aquí el día de hoy. Es una plaza además que está ubicada en lo que va a ser el terminal de pasajeros La Guaira, Naiguatá, Caruao. Es el segundo terminal más importante de este importante Estado de nuestro país. El otro terminal fue inaugurado también por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que es el terminal marítimo y terrestre de Catia la Mar. En las imágenes también los buques fondeados aquí en el mar venezolano. Sale el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, del salón de exposiciones donde tuvo oportunidad de apreciar todas y cada una de las fotografías y de cómo ha evolucionado el proceso de reconstrucción del Estado Vargas. Vuelvo e insisto, ha sido una de las obras más importantes que puede exhibir la revolución bolivariana a lo largo de los últimos 18 años. De hecho, esta plaza ha sido construida sobre un terreno que quedó baldío, podría decirse, luego de esa tragedia que inlutó a miles de familias, que unió a la montaña con el mar y que con creatividad, inversión y esfuerzo se ha convertido ahora en un espacio de esparcimiento para todo el pueblo venezolano. Allí vemos al jefe del Estado venezolano. Vamos a escuchar el audio de ambiente, a esta hora, aquí en la plaza, Bolívar Chávez. En la plaza, en la plaza, en la plaza, de la huelga, el Estado Vargas. ¡Viva el cariño venezolano! Necesito al gobernador, general, jefe de la lealtad, García Carneiro, al pueblo de La Guaira, al pueblo de La Estrada Vargas, al mayor general Cala Cordones. Y en nombre del legado de los libertadores y de nuestro comandante Chávez, procedo a dejar de velada e inaugurada esta obra hermosa, que está a la altura con esta plaza de los sueños de felicidad, de bienestar, de alegría. Y ahí va apareciendo nuestro gran Simón Bolívar y nuestro gran comandante Hugo Chávez Fría. ¡Viva Bolívar y Chávez, un solo camino, una sola historia, un solo legado! ¡Revolución! 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 ¡Historia grande para hacer! ¡Historia grande por hacer! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo de La Guaira! Bueno, le agradezco a los organizadores. Y ahora procedemos a ir a la tarima principal para seguir disfrutando este momento. Una electricidad la que se siente aquí en la plaza Bolívar Chávez, la primera que se inaugura en nuestro país con ese nombre. Bolívar Chávez, ambas estatuas fueron hechas por el escultor Julio César Briceño. La de Chávez con más de cuatro metros de altura, la de Simón Bolívar igual con más de cuatro metros y medio de altura. Esta estatua del libertador Simón Bolívar imponente aquí en pleno corazón del Estado Vargas. Allí la del presidente y comandante supremo de la revolución, ataviado con los símbolos del poder ejecutivo y con una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar como simbología precisamente del hombre que siguió paso a paso toda la obra del libertador inconclusa. Como en muchos discursos le escuchamos decir que él retoma con el proceso nacional constituyente de finales de 1997, 98 y que lo llevó a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. E iniciar una nueva historia, no solamente en Venezuela, sino también en toda América Latina. Dos tiempos que se unen, los de Bolívar, los de Chávez y que además aquí en esta plaza, en pleno corazón del Caribe venezolano. Y es que ha sido el Caribe, la unión de esta zona del mundo, una de las más importantes. Pueblo del Estado Vargas y pueblo de Venezuela, nuestra cultura en revolución con el grupo de ballet de Juan Silva. ¡Gracias! Dos tiempos que se unen, los de Bolívar, los de Chac Grant y los de Joséír Mansfield. ¡Gracias! 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 Y nuestros aplausos para la cultura en revolución y el grupo de ballet de Juan Silva. A continuación, palabras del ciudadano general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas. Jorge Luis García Carneiro, uno de los principales promotores de esta importante obra y de muchas que se han realizado en los últimos tiempos. Escuchemos al general en jefe. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadanos ministros, integrantes del Gabinete Ejecutivo Nacional, proyectos de la política hacia el resto del continente. Al frente de nosotros, la imagen del hombre más excelso y sublime de América, nuestro padre libertador Simón Bolívar, quien con su espada y su ejército logra romper la pesada lápida de siglos de dominación. A su lado, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, su alumno, su hijo, quien 200 años después retoma el camino perdido. Chávez, conociendo la historia de Bolívar, sus manifiestos, sus cartas, sus pensamientos, sus proclamas y su espíritu, lo observó como el faro que guiaría su camino. En muchas ocasiones, el presidente relataba cómo el libertador se levantó junto a ilustres patriotas contra la divina monarquía consagrada por la iglesia infalible. Sólo pensar en esa posibilidad era un salto heroico a lo desconocido. Lo natural era permanecer con los privilegios del puerto rutinario, pero su arrojo, su pasión, no lo quiso así. Abandonó a Bolívar su fortuna y su tranquilidad, y superado los escollos y logrado el triunfo de la patria libre, la burguesía de entonces oyó lo más sagrado para él, su reputación y su amor a la libertad. Bolívar, sin embargo, no pudo o no pudieron evitar que siga señalándonos el camino y diciéndonos que queda mucho por hacer todavía. Bolívar se convierte entonces en la luz y guía espiritual de un soldado estudioso de sus hazañas, de su pensamiento, de su entrega y de su pasión. Chávez, 200 años después, retoma aquellas banderas y con marcada valentía fractura la muralla imperial y en medio de esas grietas observa un pequeño haz de luz el preludio del futuro, el camino al socialismo, la construcción de la patria bonita. No sabemos las circunstancias que lo tallaron para las grandes decisiones. Quizás el roce de un sacerdote auténtico cuando era moraguillo, o el correr por la sabana libertaria en la historia de sus ancestros, como Maizanta. O seguramente en la academia militar, la casa de los sueños azules, como solía llamarla. Quizás todas esas y otras situaciones trascendentales labraron al chave de las grandes decisiones. Chávez, el 4 de febrero, fue cátedra de su carácter revolucionario. Aquella gesta no hubiese sido posible si seguía por los consejos del desaliento infinito. Chávez decidió lanzarse al futuro y aquí, al lado de su mentor, quien encendió la pradera hispanoamericana, su entrada al futuro la hizo inmenso. Se ganó el título de revolucionario, que equivale al de libertador, al de apóstol. Solo la conciencia revolucionaria de un pueblo será el material que lleva a la ausencia de los grandes. Hay momentos en la historia en los que se decide la ruta de un siglo. Es allí cuando se hace evidente el axioma de que es el hombre quien escribe su propia historia. Tanto Bolívar como Chávez lo hicieron con letras doradas y con las huellas del sacrificio. Es una vana ilusión pensar que hay otra ruta. Cuando un pueblo despierta no le queda otro sendero, sino crecer por encima de las dificultades e infortunios. Que de seguro siempre las habrá, pero eso debe ser un estímulo para avanzar por arriba de la crueldad capitalista que intentará a toda costa tapear con el terror la rebeldía de los desposeídos con la convicción de que el mundo aprenderá de nuestras experiencias. Debemos tener conciencia entonces del momento histórico en el que estamos sumergidos. Restearse con el presidente Nicolás Maduro es restearse con Chávez. Es necesario tener sentido del momento, saber que estamos frente a una amenaza a la patria. Vacilar es perdernos. Aquí no se rinde nadie. Por tal razón, hemos renunciado a la miseria permanente de la desesperanza a la que fuimos objeto durante muchos años donde el saqueo a nuestras riquezas era el atractivo imperial y fue allí que surgió la triste frase ¿Dónde está mi pobre país rico? Hoy levantamos las banderas para decir que la esperanza de vivir con Chávez y Maduro la esperanza de la patria buena de la patria hermosa la esperanza de la vida la misma que inició el comandante supremo y continúa presente con el presidente obrero la esperanza de las misiones sociales y educativas la misma que borraron del contexto mundial a la Venezuela analfabeta aquella con dos millones y medio de personas sumergidas en el oscurantismo de la ignorancia porque eso le aseguraba la dominación del pueblo al imperio la burguesía apoyada por organizaciones extranjeras atiende de forma permanente y compensa los instrumentos espirituales de subyugación utilizando lo que lo que yo llamo cañones de guerra para intentar vulnerar sentimientos patrio y manipular a nuestro pueblo para desarraigar así un proceso hermoso iniciado por Chávez y quitarle a su sucesor la bandera libertaria es decir su legitimidad no podrán y no volverán no negamos que la ultraderecha subordinada al imperio haya tenido relativo éxito en las últimas parlamentarias realizaron una campaña sin rostro basada en el engaño no mostraron un plan ni un proyecto de país y se ocultaron en el desconcierto creados por ellos mismos obtuvieron una victoria temporal que ya demostraron no saben administrar le hicieron creer al pueblo que el acaparamiento el desabastecimiento venía de una errada dirección política de gobierno lamentablemente esa parte de la confundida sociedad celebró con júbilo la victoria de sus verdugos hoy enfilan sus cañones de guerra contra la patria para continuar tratando de quebrantar la psiquis de nuestro pueblo usando los medios de comunicación nacional e internacional que están al servicio del imperio cañones de guerra que por separado la radio la televisión la prensa escrita las redes sociales distorsionan realidades y son empleadas para difundir infamias sin medir las consecuencias otro cañón de guerra son los púlpitos de la iglesia que en lugar de propiciar el amado los unos a los otros han hecho caso omiso a las palabras del santo padre el papa francisco para decirles que quien pedía de buena fe ha pedido y ha aclamado a dios por la paz de venezuela desde aquí repudiamos el llamado a la desobediencia que hace la conferencia episcopal venezolana que de forma permanente incita la violencia en lugar de velar por los desposeídos permítaseme con respeto recordar una conseja del cantautor venezolano Ali Primera en la prosa de una canción titulada hay que aligerar la carga abro comilla donde dice busca el cura de parroquia no busques al cardenal dile que la lucha es larga que hay que aligerar la carga y que la misa del domingo con pueblo libre es el mejor fin de la cita el presidente Chávez calificó a Cristo el redentor de los pobres como el primer socialista del mundo porque predicaba el amor entre hermanos y fue quien se horrorizó al ver que los padres tenían el derecho de vida o muerte sobre sus hijos y no había ley que los condenara esta y otras atrocidades lo llevaron a que se dijese el antes y el después de Cristo la furia imperial no se ha quedado allí han utilizado otro cañón de guerra al amo de un reino para que arremeta contra un noble pueblo me refiero al decreto de Obama cuando declaran a Venezuela como una amenaza inusual a los intereses de los Estados Unidos una aberración en la que encima instaron a países hermanos a acatar sus designios o les torcerían el brazo sacaron a la luz la macabra página de internet lechuga verde luego la llamada y blindada por ellos mismos con todo su arsenal tecnológico como Dollar Today un mortero que busca dañar nuestro sistema financiero y monetario para provocar una inflación inducida alcanzando cifras que han hecho inaccesibles los bienes y servicios y empobreciendo a nuestro pueblo no han tenido compasión esos cipayos y su único objetivo es alcanzar el poder político y es que no paran en su afán de apropiarse de lo ajeno ordenaron a la banca mundial ponernos un cerco financiero un bloqueo simulado para que nuestro país no accediera a créditos internacionales que contribuyesen al desarrollo de la nación se siguen valiendo del chantaje para tratar de asfixiarnos y desprestigiarnos incluso cerraron el Citibank entidad financiera que Venezuela utilizaba como intermediación bancaria para honrar sus compromisos en el exterior se fueron a una sobreexplotación petrolera para atacar y afectar los precios del barril del oro negro como nuestra principal fuente de ingresos giraron instrucciones para que la calificadora de riesgo JP Morgan le pusiera altos intereses a Venezuela y nos etiquetaran como un país de alto riesgo por encima de cualquier nación de guerra se puso en evidencia una vez más la crueldad imperial cuando un país no se le arrodilla ni se le echa como un perro en su alfombra los enemigos no duermen y nosotros no podemos desmayar en cumplir los sueños de Bolívar y de Chávez principalmente el de la integración latinoamericana y del Caribe por tal razón ondean con orgullo las 33 banderas de los países que suscribieron y participaron activamente en esa unión de pueblos la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAT para responder a una organización que está al servicio de intereses imperiales como es la organización de estados americanos la OEA que lejos de buscar integración quiere la invasión tan es así que su influencia negativa hizo mella a esa hermandad y hoy en día gobiernos de países cercanos piden la intervención de fuerzas extranjeras en nuestro territorio para quebrantar y violar nuestra soberanía por lo que tanto Bolívar y Chávez lucharon después de su fracaso piden con cinismo y descaro el diálogo al que tanto usted señor presidente ha llamado y ha promovido ese diálogo que ellos han tratado de han tratado de condicionar como por ejemplo un llamado a elecciones generales no previsto en la constitución de la república bolivariana de Venezuela con una capitulación que exige como condición su renuncia al cargo con la liberación de personas que infringiendo las leyes ocasionaron luto en los hogares venezolanos hijos se quedaron huérfanos y padres se quedaron sin hijos tan solo les quedó el recuerdo de su amor pretendieron señor presidente pedirle a usted un ojo de la cara antes de sentarse en la mesa manipularon una supuesta ley de liberación y reconciliación nacional buscando el perdón sin reconocer el pecado cometido usted ha sabido responder con valor con coraje con sobrada moral a esas intenciones y malsanas de la ultraderecha del cual borregó solo se han convertido solo reconoce las ambiciones y la terquidad del imperio mientras que usted solo quiere el diálogo con el único interés de trabajar para beneficio de un pueblo porque ama esta patria como la amaron Bolívar y Chávez aquí no se rinde nadie siga adelante presidente cuente con su pueblo hoy más que nunca debemos tener claro que si bien nos encontramos en diferentes épocas los judas iscariotes están presentes si Jesús de Nazaret estuviese entre nosotros estoy seguro lo volverían a crucificar si Bolívar estuviese entre nosotros lo echarían de nuevo de su tierra para verlo morir en la miseria y si Chávez estuviera aquí estoy seguro que lo volverían a asesinar como lo hicieron por eso decimos bajo este cielo guaireño que Jesús de Nazaret vive que Bolívar vive y que Chávez vive los tres vivirán por siempre en nuestros corazones y el amor y en el amor de nuestro pueblo sólo pido a Dios por la paz de Venezuela para finalizar quiero decir ante mi pueblo y mi patria que el presidente Chávez nos encomendó una tarea fue la de vencer en Varga el fantasma de la tragedia cumplimos su orden demontando el Estado burgués aquel que sólo se limitaba a los ingresos presupuestarios y dimos paso al Estado productivo es decir al que saca el máximo provecho las potencialidades del territorio generando así recursos propios para reinvertirlos en obras tan hermosas como esta plaza Bolívar Chávez y por supuesto que ayudan a nuestro pueblo a alcanzar suprema felicidad hemos seguido señor presidente sus instrucciones a toda marcha están en la región los motores agroalimentarios y turísticos contemplados en la agenda bolivariana que usted propuso y gracias a los estudios realizados por el Instituto Nacional de Geología y Minería la Guaira ya no sólo se conocerá por sus playas ríos y montañas a puertos aeropuertos sino que ahora somos un Estado minero con reservas certificadas y probadas en granate feldespato arena silícica y mármol lo que traerá inversionistas nacionales e internacionales por primera vez en la historia de este joven Estado estoy seguro que contribuirá al Producto Interno Bruto de la Nación misión cumplida presidente Chávez misión cumplida presidente Maduro Vargas lo quiere Vargas lo ama y aquí está esta hermosa plaza para el disfrute de todos los venezolanos hoy Venezuela es el país de las oportunidades estoy seguro que a la Venezuela socialista de la verdadera hermandad y será luz del continente por eso decimos Chávez Chávez vive la patria sigue muchas gracias bien han sido entonces las palabras del gobernador Jorge Luis García Carneiro gracias Bolívar Chávez de la Guaira Estado Vargas tributo de la revolución bolivariana a la patria al amor y a la paz a continuación a continuación palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz de radio y televisión desde esta gran y monumental obra en la Guaira a todo el pueblo de Venezuela y al pueblo de Vargas de manera especial a sus mujeres a sus niños a sus niñas a la juventud de Vargas que viva la Guaira Caribe venezolano queridos compatriotas que me escuchan y que nos ven a través de la cadena nacional de radio y televisión hoy 18 de abril y a través también de las redes sociales Facebook Live Periscope Instagram Twitter no se escucha no se escucha no se escucha quiero saludar a todo el pueblo agradecer las palabras orientadoras siempre firmes del general en jefe gobernador del estado Vargas querido hermano García Carneiro saludar al alcalde el mayor general Alcalá Cordones generales de la lealtad de la valentía del patriotismo quiero también saludar la visita del general en jefe y gobernador del estado de Trujillo Rangel Silva está rejuvenecido saludar de manera muy especial a este guaireño presidente del tribunal supremo de justicia Michael Moreno a las ministras ministros presentes queridos hermanos y hermanas a todos mi saludo muy especial a la primera combatiente Silvia Flores a la primera combatiente Marita de la Guaira bueno una obra monumental en un lugar muy especial este cruce de caminos del Caribe del Caribe venezolano en un lugar histórico por aquí a la derecha tenemos el puerto de la Guaira en los próximos días estaré aquí inaugurando las instalaciones más modernas que jamás se hayan construido en Venezuela en el nuevo puerto de la Guaira instalaciones automatizadas de alto nivel tecnológico de mayor nivel de desarrollo aquí al frente la montaña de la Guaira el centro histórico de la Guaira y esta bruma del mar que se une a la neblina de nuestra gran montaña sagrada el Guaira y la Repano de Galipán aquí en este centro histórico de la Guaira se vivieron aquellos momentos estelares de los precursores Guali España y allá en el castillo del vigía de los vigías allá arriba está la bandera rebelde de Guali España la bandera que hoy representa este estado Vargas representa la Guaira hondiante eterna no pudieron derrotarlos con la muerte y trascendieron con su pensamiento su espíritu y su ejemplo y se convirtieron en fuerza moral para la lucha contra el imperio español para la lucha contra la inquisición de entonces para la lucha contra los traidores de entonces bello monumental yo recuerdo y estaba comentando con Cilia contándole a los compañeros como estuvimos por estas calles en los años 94 95 con nuestro comandante Chávez recorriendo los caminos barrio por barrio pueblo por pueblo plaza por plaza llevando un mensaje el proceso popular constituyente sembrando en las venas del pueblo la rebeldía constituyente la fuerza constituyente que nos llevó a esta revolución constitucional pacífica ejemplar en el ideal de Bolívar es inolvidable para nosotros todos aquellos momentos en que fuimos forjando nuestro carácter nuestro espíritu y hoy me siento muy feliz de venir junto al gobernador el alcalde junto al ministro de cultura compañero Adán Coromoto Chávez Frías ministro del poder popular para la cultura a entregarle al pueblo de Vargas de la Guaira y de toda Venezuela como le voy a entregar esta plaza que lleva el nombre de Simón Bolívar y de Hugo Chávez plaza monumental para la cultura para el deporte para la paz para la música para el teatro para la danza para el arte en todas sus expresiones para la expresión libre de un pueblo que tiene su identidad de un pueblo que quiere prosperar de un pueblo que se ha negado a rendirse frente a los ataques y las amenazas imperiales y golpistas de la derecha todos los días en la batalla que estamos dando por la estabilidad la independencia y la paz de Venezuela todos los días tenemos que abrirle las puertas a los espacios para la cultura para el deporte para la vida para el compartir para el poder popular para la paz todos los días verdaderamente sobre todo saliendo esta semana de Semana Santa hubo un récord de visitantes en la Semana Santa ¿verdad? gobernador un millón estado Vargas en la Semana Santa esta que acaba de terminar hace unos días vinieron más de un millón cuatrocientos mil visitantes del resto del país a disfrutar de sus playas de sus montañas pero sobre todo a compartir con su pueblo generoso amoroso solidario hay que ver cómo quedó la guaira luego de las lluvias y la tragedia de 15 de diciembre 16 de diciembre de 1999 nunca lo olvidamos porque un 17 de diciembre lo recuerdo como que fuera ahorita aquí estuvimos recuerdo que llegamos con unos jeep unos 4x4 y no se podía entrar para recorrer todos estos espacios que estaban sepultados por inmensos barriales que habían hecho montañas hasta de 4 o 5 metros yo recuerdo en Caravalleda y toda esta zona hacia Macuto 4 o 5 metros para pasar tuvimos que empezar junto al ejército a la armada con nuestro comandante Chávez al frente a abrir trochas a abrir camino para ir a rescatar la vida de miles que habían quedado abandonados que habían quedado aislados sin descanso la revolución atendió la emergencia la tragedia el dolor y sin descanso puedo decirlo 17 años después la revolución recuperó el estado Vargas y hoy el estado Vargas es ejemplo de turismo y tenemos que hacer mucho más para que el estado Vargas sea bello cada vez más bello cada vez más justo cada día más tenemos que recordar siempre la tragedia porque fue un punto de inicio para hacer un nuevo estado Vargas para reconstruir la Guaira hay mucho por hacer y quien lo va a hacer la derecha hay mucho por hacer y quien lo va a hacer el imperialismo hay mucho por hacer y todo lo que está por hacer lo vamos a hacer nosotros los patriotas los revolucionarios los bolivarianos los chavistas el poder popular solo nosotros podemos solo nosotros podemos solo nosotros podemos para seguir avanzando todos los días no dejemos que detengan ni una sola línea de avance sobre algunos de estos temas voy a hablar hoy en la noche estén pendientes esta noche voy a revelar los planes completos de la derecha para los próximos días y voy a hacer una declaratoria especial para que la república se ponga de pie pendientes esta noche pues de pie y en alerta la patria entera para vencer el golpe de estado y el intervencionismo alerta 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 patria tanta fuerza hay en la patria que hasta estas estatuas vivientes se movieron mira hasta los soldados de las estatuas vivientes se levantaron mira, mira, mira como levanta su espada como es que hiciste mira, mira, mira hasta las piedras hablarán si la derecha se atreve pero eso será esta noche ahora vinimos a cantar ahora vinimos a bailar ahora vinimos a celebrar la unión del pueblo la unión cívico-militar ahora vinimos a entregar esta obra que forma parte de más de 120 obras que aprobé en los recursos especiales y que le vamos a entregar a todos los pueblos y ciudades de Venezuela obras para la paz para la cultura para el deporte para la vialidad para el desarrollo impresionante creo que esto va a ser un centro de turismo y cultura muy importante gobernador alcalde compañero compañero ministro Adán Chávez hay que estar muy pendiente para dar todo el apoyo para que esto sea un gran centro donde se impulsen los movimientos culturales el estado Vargas ha llegado ya a más de 10.000 niños niñas y jóvenes de la orquesta sinfónica infantil y juvenil de Venezuela felicitaciones por el esfuerzo felicitaciones y hay que impulsar con fuerza el movimiento corazón llanero en el canto en el baile y hay que impulsar con fuerza el movimiento corazón salsero y hay que impulsar con fuerza el nuevo movimiento que fundé el domingo pasado el movimiento corazón urbano con toda la música urbana el hip hop el rap el reggaetón la cultura el pueblo está saludando a Winston Vallenilla vale que llegó por aquí Winston Vallenilla familia impulsar el movimiento de teatro infantil y juvenil de Venezuela César Regifo donde están los muchachos del teatro César Regifo tremenda plaza tremendo espacio hermosos espacios y además comenzamos a inaugurar lo que va a ser el gran malecón para el paseo y el disfrute del mar Caribe de la Guaira que se ha empezado a inaugurar desde hoy desde aquí hasta Macuto irá este malecón hermoso que será famoso muy pronto en el mundo entero en la cultura la identidad la alegría de los pueblos la que nos da la fuerza para poder avanzar por encima de las dificultades y para poder como lo estamos logrando seguir construyendo una patria potencia no pudieron hace 15 años con el golpe de estado no pudieron con la guarimba en 2014 y hoy lo digo frente al mar Caribe hoy lo digo frente a este centro histórico y la bandera de Guala España no podrán con el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela seguirá su curso de felicidad de amor de justicia de paz así que dejo inaugurado oficialmente la plaza Simón Bolívar y Hugo Chávez para la cultura el deporte y la paz del pueblo de la Guaira que viva Simón Bolívar que viva el legado del comandante Chávez que viva la cultura que viva el deporte que viva la paz que viva Venezuela hasta la victoria siempre música gracias la Guaira gracias patria amada y bien amigos de nuestro país de esta manera está culminando esta inauguración de la plaza Bolívar Chávez aquí en el estado Vargas con la orquesta sinfónica regional infantil y con bailes típicos de esta zona del centro norte costero de Venezuela un acto con una gran simbología nacional e internacional pues se trata de dos hombres que definitivamente marcaron la vida de la humanidad demostrado en esos lados que no dio este ser humano para nuestra independencia gracias a la providencia demostrado en esos lados que no dio este ser humano para nuestra independencia la llegada del presidente de la república Nicolás Maduro Moros al momento en que arribaba aquí al estado Vargas para la inauguración de esta plaza Bolívar Chávez recibido por el pueblo de aquí del estado Vargas por una multitud de hombres y mujeres que desde la zona del trébol hasta aquí hasta la parroquia La Guaira pues se le acercaron como una manifestación de apoyo vamos a escuchar a esta hora también todo este audio ambiente que se genera en la plaza Bolívar Chávez que como ya bien lo escuchamos del presidente de la república Nicolás Maduro Moros va a ser el espacio de encuentro para el centro infantil César Renjifo para la cultura para el movimiento corazón salsero y también para el movimiento corazón llanero y los movimientos de hip hop que están surgiendo al calor de la revolución bolivariana allí Francisco Pacheco cantándole al padre libertador Simón Bolívar cuando el presidente de la república Nicolás Maduro Moros se despide de este pueblo que se ha venido hasta aquí desde las 12 parroquias del estado Vargas a fin de presenciar la inauguración de esta plaza Bolívar Chávez en la parroquia La Guaira miles de personas desde tempranas horas de la mañana a lo largo de todo el estado se han venido para presenciar este extraordinario evento allí lo vemos saludando a parte de esa multitud que se ha venido hasta aquí el jefe del estado como lo escucharon en pocos minutos podríamos decir va a hacer importantes anuncios para garantizar la paz nacional en un acto que se llevará a cabo en el palacio de Miraflores de esta manera se despide entonces del pueblo de La Guaira con quien tuvo una gran sinergia para la inauguración de esta plaza Bolívar Chávez además anunció que esta plaza se va a conectar con todo el bulevar que va a incluir un estadio de béisbol profesional y también con varias ciclovías y caminerías que van a incluir este importante espacio del estado Vargas nosotros vamos a despedir esta cadena nacional de radio y televisión desde aquí desde la plaza Bolívar Chávez en el estado Vargas al final de esta canción que cuando pienso en Bolívar se me enciende el corazón yo a Venezuela le digo al final de esta canción ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo papi papi gracias muchachos gracias muchachos Bien, transmitimos para ustedes la inauguración de la Plaza Bolívar Chávez, la primera que se inaugura en el país y la cual con 36.000 metros cuadrados representa la Plaza Bolívar más grande de Latinoamérica.